Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Puedes creer que ya nos encontramos en el día 20 de nuestro reto. Y primero que nada, realmente quiero felicitarte porque has demostrado ese compromiso para transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Sabes que muchas personas hablan de cambio, pero pocas hacen lo necesario al respecto y tú no eres una de esas personas. Antes de empezar con este día de hoy, me gustaría preguntarte algo. Al dar esos 100 pasos el día de ayer y sentir la palabra gracias por cada paso, además de buen ejercicio, dime una cosa, ¿te cambió o te mejoró el estado de ánimo? Porque, déjame decirte que yo tenía mucho tiempo que no hacía esa práctica. La práctica de los 100 pasos donde vas caminando y vas diciendo gracias por cada uno de esos pasos y lo vas sintiendo dentro de ti. Y es increíble porque eso me recuerda a una práctica que me enseñó uno de mis mentores que es para cambiar el estado de ánimo. Una de esas prácticas es también como saltar, 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 saltar y de esa manera como que te conectas con esa energía y cambias tu estado de ánimo. Otra es simplemente sonreír, estar sonreiente, porque es muy difícil estar sonreiente y a la vez estar como molesto o preocupado. Y esta práctica me recordó justamente a esas porque tiene el mismo efecto. A medida que tú vas dando cada uno de esos pasos, empiezas a sentir ese agradecimiento, empiezas a sentir ese agradecimiento y tu estado de ánimo empieza a cambiar. Y quizás el día de ayer estabas un poco triste, un poco preocupado, ahora yo te pregunto, ¿te ayudó esa práctica? Pero yo ayer sí me encontraba un poquito estresado por algunas cosas que tenía que hacer y empecé a hacer la práctica y definitivamente me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque la gratitud definitivamente es un excelente remedio que deberían recetar todos los doctores. Más allá de estar recetando solamente puras drogas, drogas que tienen efectos secundarios muy dañinos para todos nosotros. Algo que la gratitud no tiene. La gratitud no tiene todos esos efectos secundarios, pero definitivamente sí nos ayuda a conectarnos con otros estados y sobre todo estados que nos ayudan a encontrar soluciones a todos nuestros problemas. Porque si te has dado cuenta de algo durante todo este reto, es que hemos nosotros hablado de pensar y de sentir gratitud. Pensar es algo que es natural, algo que es normal para nosotros. De por sí lo hacemos todo el tiempo y lo hacemos en algunos casos hasta demasiado, hasta el punto que nos abrumamos con tantas pendejadas que pensamos. Y de nuevo, perdóname mi francés, pero lo que pasa es que en español realmente no hay otra manera de describir todas esas cosas que nosotros pensamos en esos momentos que nos metemos en ese hoyo de la madriguera, como te comenté en prácticas anteriores, que en el momento en que se va Alice por ese hoyo y empiezan a pasarle muchas cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando empezamos a pensar todas esas cosas y eso te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra, y termina creándote tanto estrés en tu vida que te bloquea totalmente. Pero hay algo que es muy diferente. Pensar, como te dije, es muy fácil para todos nosotros, muy fácil. Pero hay algo que no sé si has notado, sentir. Sentir es algo totalmente diferente. Yo diría de que si algo nos ha afectado toda esta revolución de la información, es que estamos tan saturados de todo tipo de información, pero sobre todo negativa, así como las guerras, constantemente alguien está en guerra, los países en extrema pobreza, los conflictos políticos. Esto de la pandemia realmente se convirtió en una pandemia más de la misma enfermedad, en una pandemia de terror, una pandemia de terror, una pandemia de desconexión. Todas estas cosas que vemos, y además a eso le sumamos quizás el tipo de películas que a nosotros nos gustan, o las series, donde lo normal que es, siempre es la golpiza, siempre es que alguien se muera, es muy normal que te rompan el corazón, que te traicionen, que las personas no valoren a las otras personas, que se nos han hecho tan fácil, tan fácil hacernos la vista gorda ante tantas cosas, que en realidad hemos dejado de sentir. Para nosotros, hoy en día, es tan fácil andar por la calle y ver a alguien muriéndose de hambre, y no sentir ningún tipo de empatía. Para nosotros es tan fácil ver que alguien se murió por alguna causa, quizás fue injusta, y no sentir empatía por la familia. Se nos ha hecho tan fácil, nos hemos envuelto tan apáticos, que en cierta manera, todo nos da igual, porque nos hemos también convertido en drogadictos de la información. Siempre estamos buscando otras nuevas noticias, y si nos gustan las noticias amarillistas, estamos buscando más noticias amarillistas, y hemos como creado esa desconexión. Y si una cosa que nosotros hemos enfatizado en todo este reto, es la importancia de no solamente pensar, es también la de sentir. Porque si has estado prestando atención, realmente lo que aumenta la fuerza magnética de atracción para todo eso que nosotros deseamos, es sentir. No solamente pensarlo, visualizarlo. Porque de la misma manera que nosotros somos capaces de atraer todas esas cosas negativas, lo hacemos a través de qué? Del sentimiento. Pero lo hacemos a través del sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque ya para nosotros sentirnos mal es algo tan fácil. Tenemos tantos años de práctica sintiéndonos mal, molestándonos por cualquier cosa, explotando ante las personas porque nos trajeron el agua mal, o explotando ante el carro de enfrente porque se nos atravesó, o lanzándoles maldiciones al tráfico, a los políticos. Para nosotros es fácil sentirnos mal. Es fácil conectarnos con sentimientos de frustración, con sentimientos de dolor, con sufrimiento. Para eso nosotros es fácil. Pero sentirnos bien. Sentirnos bien. Sentir felicidad. Sentir alegría. Sentir amor. Sentir empatía. Sentir gratitud. Ahí es donde está el reto. Justamente porque estamos tan acostumbrados, tan acostumbrados a sentirnos mal, que se nos hace muy difícil, muy difícil sentirnos bien incluso con algo tan sencillo como la gratitud. La buena noticia de todo esto es que si tú has estado con nosotros hasta este punto, todos estos días, vas a sentir algo diferente en ti. Porque tú vas a ver que más allá de todas las prácticas que hemos hecho, algo que nosotros hemos instalado todos estos días en nosotros es la gratitud. Y vas a ver cómo se te va a hacer más y más fácil conectarte con esos sentimientos. Y se te va a hacer mucho más fácil decir y sentir la palabra gracias. Y hoy justamente hay una técnica que nos enseña Ronda, que es justamente para intensificar todo ese sentimiento de gratitud. Y para poner justamente en práctica lo que es la magia del corazón, como se titula nuestro día del día de hoy, valga la redundancia, es muy fácil, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es concentrar toda tu mente y tu atención en la zona del corazón. Y esto lo puedes hacer simplemente pensando y enfocándote en el área de tu pecho. O lo puedes hacer internamente, que es imaginando tu corazón latido. Inicialmente, lo que te recomiendo es que lo hagas con los ojos cerrados, porque es más fácil visualizar de esa manera, que tú visualices el área de tu pecho, que visualices tu corazón latido. Y más adelante, a medida que lo vas practicando, se te va a hacer tan fácil que lo vas a poder hacer simplemente con solo centrarte en esa área, con los ojos abiertos. Y si lo quieres hacer mucho más fácil, puedes ayudarte poniendo las manos en tu corazón mientras dices la palabra mágica, gracias. Y te enfocas en esa parte del corazón. O también te puedes imaginar la palabra mágica saliendo desde tu corazón. Estas son algunas técnicas que nos comparte Ronda, justamente para que nosotros podamos intensificar ese sentimiento de gratitud. Y para poner esto en práctica el día de hoy, lo que vas a hacer es que vas a tomar la lista de tus 10 deseos, esas que hicimos en el día 13, y vas a practicar la magia del corazón con cada uno de estos deseos. ¿Qué te parece? Y lo vas a hacer, muy fácil, lo que vas a hacer es que vas a tomar tu lista de tus 10 deseos, si la tienes en papel o si la tienes en tu móvil, lo que vas a hacer es que vas a leer cada uno de esos deseos en tu mente, o lo vas a leer en voz alta. Realmente no importa. Y cuando hayas terminado, lo que vas a hacer es que vas a cerrar los ojos, te vas a concentrar con esa área del corazón, te puedes poner la mano en tu pecho, mantienes tu atención allí completamente, y vas a decir lentamente la palabra mágica, gracias, gracias. Y fíjate que cuando lo haces de esa manera, incluso se te puede llegar a sentir la piel de gallina, quizás se te puedan mover los ojos, porque le estás colocando un gran sentimiento a esa palabra. Y para que le subas la intensidad a tu agradecimiento, todos estos agradecimientos que hemos estado haciendo todos estos días, te recomiendo que lo hagas de esta manera. Simplemente cada vez que digas la palabra gracias, enfócate en la magia del corazón, para que veas que ese agradecimiento va a ser más poderoso y más magnético. Así que para la práctica mágica número 20, para la práctica mágica número 20, la del día de hoy, recuerda que tienes que contar tus bendiciones, y vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Vas a hacer tu lista de tus 10 bendiciones, de tus 10 agradecimientos. Vas a escribir por qué estás agradecido con cada una de esas cosas que colocaste en tu lista. Vas a releer tu lista y al final de cada bendición vas a decir, gracias, gracias, gracias. Recuerda que te puedes enfocar en esa parte del corazón para que aumentes la intensidad de ese sentimiento. Luego, vas a concentrar tu mente y tu atención en la zona del corazón. Vas a cerrar los ojos y a la vez te concentras en esa zona del corazón y vas a repetir mentalmente la palabra mágica, gracias. Luego vas a tomar la lista de tus 10 deseos principales y vas a practicar la magia del corazón al leer cada deseo. Luego cierras los ojos y te concentras en la zona del corazón y vuelvas a decir lentamente la palabra mágica, gracias por cada deseo. Hoy, antes de dormir, vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todas esas cosas maravillosas que yo sé que te están pasando. Vas a elegir una y vas a decir la palabra mágica, gracias, y la vas a sentir en tu corazón. Si tú quieres obtener magníficos resultados en esas cosas que de verdad quieres que te salgan bien, te recomiendo que no te pierdas el día de mañana. Y otra cosa que te quiero invitar a hacer a partir de este momento, porque si estás aquí, es porque este reto ha impactado tu vida positivamente. Así que no dejes de compartirlo, no dejes de compartir esta magia para todos tus amigos y para todos tus familiares para que les puedas transformar también su vida a ellos. Por hoy, de corazón, de corazón, te deseo un día lleno de mucha gratitud. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.